Fuiste mi luz, mi suerte y maldición, mi reino de algodón, que ahora se muere. Fuiste mi luz, que tanto me cegó, pero ahora puedo ver, que no se enciende. Yo no quiero ser un líder, solo deja que mis aguas fluyan con las tuyas, nadie es dueño de este reino de sol, que ilumina a todos igual, que nadie robe tus sueños, que nadie cambie tu esencia ni tu entera dignidad. Yo no te daré motivos para convertirte en mi sueño, cuéntame por qué te sueño. Cuéntame por qué te sueño. La que emana de ti Puede que ya no esté, pero aún puedo oír tu canción. Lejos de aquí, lejos del mundo material, pero tu canción sonará. Soy jueves de pasión y lunes de traídos. Soy pandango y tradición, soy rezo del pregón, soy feria y melodía. Soy lara y el tambor, soy jueves de pasión y lunes de traídos. Cuando hay una oscuridad, los sueños te pintarán y el mundo brillarán. No preguntes qué vendrán, lo que pasará, tan solo es que soñar. Si tuviera que dejar de sentir, si tuviera que dejar de vivir, diría adiós al corazón, diría adiós a la ilusión. Si tuviera que dejar de sentir, si tuviera que dejar de sentir, si tuviera que dejar de vivir, diría adiós al corazón. Si tuviera que dejar de sentir, si tuviera adiós al corazón. Si tuviera que dejar de sentir, si tuviera que dejar de vivir, no podrá entenderte. Pero si estar a tu lado, cuando todo acabe. 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 en creer la magia consiste en creer